9 y 47 minutos, último bloque de este tramo de desayunos informales. Vamos a la próxima entrevista que no sé por qué se la dieron para presentar a Paula. No sé por qué me querés tomar el pelo con que me gusta mucho el vino, porque a vos también te gusta mucho el vino, a Ana también le gusta mucho el vino. En general a esta mesa le gusta mucho el vino. Está bien. Vamos a hablar de vino justamente. ¿A quién no? ¿A quién no, verdad? El vino es un producto que presume de su lugar de origen, el terroir, pero cuando las uvas llegan a la bodega, los productores utilizan las mismas levaduras comerciales para fermentar, justamente lo que resulta en vinos cada vez más uniformes y faltos de diversidad. Ante este desafío, investigadores del área de enología y biotecnología de fermentaciones de la Facultad de Química identificaron y aislaron una cepa de levadura nativa que permite rescatar la riqueza del viñedo, generar vinos con mayores diferencias aromáticas y gustativas, y esta innovación justamente les permitió firmar un acuerdo para producir y comercializar la levadura a nivel mundial. En Uruguay la Facultad de Química exporta el primer microorganismo del país que se utiliza para producir un bien de alto valor y para hablar justamente sobre este tema, sobre este desarrollo. Recibimos a Karina Medina, doctora en Ciencias Biológicas. Bienvenida, profesora además adjunta del Laboratorio de Enología y Biotecnología de las Fermentaciones de la Facultad de Química. Un montón de cosas. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos primero qué diferencia tiene esta levadura que ustedes desarrollan que hace que los vinos sean mejores. Ahí está, sean diferentes. Justamente lo que permite, o sea, los fermentos comerciales que están disponibles a nivel comercial son todos muy, parten de la misma tipo de levadura y eso genera a nivel del producto, en este caso el vino, una uniformización del producto, como una uniformización a nivel de aromas, de sabores, de complejidad. Entonces lo que esta levadura permite es justamente un diferencial en la parte de aromas, aromas diferentes, sobre todo relacionados con aromas florales, rosas, flores blancas, digamos, y le brinda a su vez mucha más complejidad, complejidad sensorial en general, tanto en nariz como en boca, ¿no? Ese sería como el diferencial más grande. ¿Se puede usar en todas las cepas, en todos los tipos de vino o se tiene que utilizar en alguna en especial? Fue aislada de la cepa TANAT, de nuestra cepa insignia del Uruguay, pero en realidad puede ser utilizada así en cualquier variedad. Ahí depende un poco, bueno, del tema del enólogo y de ir amoldando, digamos, su variedad y su año de cosecha, ¿no? En el vino también es muy variable el año de cosecha y todo lo que tiene que ver con respecto al terroir de cada variedad. Entonces ahí hay que hacer como una especie de manejo de eso, pero en realidad es una levadura todoterreno, digamos, para cualquier tipo de variedad de uvas. ¿Y ya se está usando acá en Uruguay en alguna producción? Sí, sí, en Uruguay ya hace años que se usa, primero a nivel totalmente experimental por uno o dos bodegas, luego ya por dos o tres más que pasaron a ser cuatro o cinco a nivel local, que fueron las que permitieron ir haciendo como esas primeras pruebas del producto con miras a lo que es la escalabilidad y después la producción y bueno, la colocación internacional del producto. Pero a nivel local sí y bueno, y ahora este año fue la segunda vendimia europea en que países pioneros en el tema de la industria enológica, como son Francia, España, Italia, bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Nueva York y California la empezaron a utilizar en sus vendimias, digamos. O sea, ¿la cepa es un producto de exportación también en sí mismo? Exactamente, sí, hoy en día es un producto biotecnológico de exportación. Entonces decimos, y en realidad se trata como del primer recurso, el primer microorganismo, el primer recurso nativo uruguayo que se exporta y que se coloca en el mercado mundial. No hay antecedentes en nuestro país de un producto, de un microorganismo nativo que haya traspasado las fronteras nacionales, digamos. Y de hecho, emprendimientos similares también son muy escasos a nivel regional. Hay un par en Brasil, tres en Costa Rica, alguno en Argentina y no mucho más. Eso no es el tema en cuestión, pero me imagino que tiene también un capítulo de patentes también. Sí, más que esto al ser un recurso genético, una cepa nativa, no es patentable, pero sí lo que se hace es un MTA, que se llama que es un acuerdo de transferencia de material. Al laboratorio que lo comercialice, bueno, que en este caso es una empresa originariamente canadiense, la Aleman, y la que se encarga de la venta de esta levadura es Oeno Brands, que es como su filial francesa especializada en la venta de insumos para la industria enológica. Y ahí la complementariedad entre ustedes que estaban investigando esto y el laboratorio que también lo desarrolla, ¿cómo se da? Y ahí se da por un acuerdo que se firma, un acuerdo legal en lo que trabajamos muy en conjunto con lo que es la unidad y propiedad intelectual de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, porque requirió acuerdos, primero que la levadura se amparara y se resguardara en lo que es el convenio de Budapest, y luego en el tratado de Nagoya, no importan los nombres, pero son todos tratados internacionales de protección del recurso genético nacional, uruguayo en este caso, y la propiedad intelectual de los investigadores que estuvimos atrás de esa investigación. Bien, y además son finalistas del premio, justamente hablando de investigación, del Premio Nacional de Investigación en la categoría Academia, Sector Productivo. ¿Qué tanto pesa esto? ¿Qué tan importante es para ustedes? Que justo es hoy, esa premiación, esa nominación, ya obviamente el integrar esa terna nos llenó de alegría, de reconocimiento por una labor. Los temas biotecnológicos son de largo alcance, de larga extensión, de larga trayectoria. Hablábamos mucho en facultad de esto, que hoy en día estamos en la inmediatez, en el click, en el conseguir todo rápidamente, y quienes nos metemos en esto de la investigación y quienes hacemos biotecnología, son procesos biológicos de largo vuelo. Esta levadura hace 21 años que la aislamos, o sea que costó 21 años para llegar a esto, para estar en una terna de un Premio Nacional de Innovación. O sea que, bueno, un gran reconocimiento, muy contentos, y pesa muchísimo en eso, en el reconocimiento y en darle visibilidad al trabajo que hacemos, ¿no? Y en potenciar un poco todo lo que tiene que ver con esto de la inspiración en los temas, de ponerse las pilas, de la tenacidad, del trabajo arduo, del tesón, de no bajar los brazos, bueno, un poco todo eso, ¿no? El reconocimiento a todo ese trabajo de tanto tiempo. Ese trabajo hace 21 años, ¿por qué arrancó? ¿Por qué se había definido en ese momento aislar esta cepa? Nosotros ese es un trabajo que lo hacemos habitualmente en todas las vendimias. Todas las vendimias como trabajo rutinario de investigación, digamos, de seguimiento. Lo que hacemos es traemos muestras de diferentes variedades de uva al laboratorio y hacemos aislamientos porque eso nos permite tener levaduras, que es nuestra materia principal en microbiología neológica para trabajar. Y eso sigue con screening que se hace en el laboratorio de ver, bueno, hacerla fermentar, ver qué aromas dan, da aromas buenos, da aromas malos. Bueno, si da malos descartos, si da buenos sigo, trabajo más seriamente en la parte fermentativa, en la parte sensorial. Es como nuestro insumo principal de trabajo en microbiología neológica son justamente estos microorganismos. De hecho, tenemos una colección de más de 500 cepas, ¿no? De levaduras congeladas con las que, bueno, vamos probando y trabajando. Pero esta, obviamente, es la vedette. Claro, es la vedette. ¿Qué grado de desarrollo económico puede implicar un caso concreto como este, un desarrollo tecnológico como este? Ahí está. En este acuerdo, bueno, que en realidad participó la empresa de Lagi y compañía como la empresa nacional, fundamental, que en la que se articuló este proyecto, ¿no? Academia Sector Productivo, que esa alianza, bueno, obviamente fue fundamental. Y a partir de eso, una vez que se puso en lo que era la comercialización, ahí en el acuerdo se establecen royalties, ¿no? Porcentajes, en función de lo que sean las ventas de esa levadura. Entonces, es aproximadamente el 3% de lo que se venda del producto viene para el Uruguay y eso deja regalías para la Universidad de la República, en este caso, además, para la Facultad de Química, que es donde se desarrolló el trabajo, bueno, y además para los investigadores que trabajamos en el tema, ¿no? Karina, tenemos que cerrar, pero antes quiero utilizar un segundito tu profesión. Sos enóloga y en los últimos años han surgido nuevas bodegas o se han profesionalizado mucho más en esta área. ¿Podemos decir que Uruguay está teniendo cada vez mejores vinos? Sí, yo soy bióloga, simplemente una aclaración, soy bióloga y trabajo en la parte de microbiología enológica, ahí está. Ahí está, está bien. Entonces, sí, tenemos cada vez mejores vinos porque creo que cada vez justamente investigamos, conocemos más y entonces es posible transferir todo ese conocimiento al producto, ¿no? Y eso es lo que le genera el valor agregado que hace que sí, que estemos como en una escalada. Karina, Medina, te agradecemos mucho por todo este conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones por el... Muchas gracias, veremos qué pasa esta noche. Ojalá. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que ir.